Hola, buenos días. Yo soy Verónica. Gracias por conectarse. Hoy es yoga prenatal. Soy mamá de una bebé de 17 meses y espero que les guste esta secuencia. Bueno, entonces vamos a necesitar una cobija, un cinturón y los bloques, que es lo que casi siempre vamos a necesitar hoy. También vamos a platicar al final de la clase sobre las diferencias entre los partos y los beneficios de un parto natural y vaginal. Bueno, entonces vamos a comenzar sentadas. Si necesitas poner pausa para ir por tu material, puedes hacerlo ahora y también puedes poner musiquita si quieres. En Spotify tengo varias recomendaciones de listas. Recuerda que si tienes alguna restricción de tu doctor, tienes que consultarlo primero y no practicar si el doctor no te lo autoriza. Bueno, vamos a comenzar sentadas. Empieza agarrando tus espinillas. La cercanía de los talones hacia el cubis depende de ti. Agarra tus espinillas y echa un glúteo hacia atrás, el otro glúteo hacia atrás y comienza a respirar profundamente. Con la ayuda de tus manos sobre tus piernas vas a estirar la columna vertebral y alongarla hacia arriba y conectar con tus isquiones o los huesos de tus glúteos hacia el piso. Empieza a sentir que los músculos de tu espalda empiezan a despertar y a trabajar. Que estiras más y más la espalda, que se relajan las piernas. Y ahora puedes poner una pierna adelante y la otra pierna atrás para que te puedas liberar de las manos. Y vuelve a hacerte un poquito para adelante hasta donde lo permita tu vientre. Y siente que salen los glúteos hacia atrás. Que tu espalda se endereza, que tú inclinas un poquito el torso hacia adelante. Y baja el mentón para que empieces a suavizar el cuello y los hombros. Mano derecha la pones sobre el piso al lado de tu cadera y vamos a estirar todo el costado izquierdo. Tu mirada puede ir hacia la mano de arriba o si necesitas descansar más el cuello puedes bajar la mirada hacia el piso o colocarla hacia enfrente pero que la cabeza no se caiga. Tres respiraciones. En cuatro tiempos inhala y en cuatro tiempos exhala. Puede decir más profundo. Inhala el centro y exhala. Vamos a cambiar hacia el otro lado. Siente que se estira el costado desde tu cadera hasta tu codo y gira un poquito el pecho hacia arriba. Inhala aquí y exhala centro. Con tus manos agarras tus rodillas inhala el pecho hacia arriba y exhala el pecho hacia adentro un poco redonde un poquito tu columna hasta donde lo permita tu pancita inhalando pecho arriba mirada al cielo exhalando tu mirada a tu bebé inhalando tu espalda se estira mirada al cielo hombros atrás exhalando tu mirada a tu bebé espalda redonda inhalando de nuevo arriba hombros atrás corazón al cielo y exhalando mirada a tu bebé bien vas a llevar la mano izquierda hacia tu corazón y la mano derecha hacia tu bebé respira conecta tu corazón con tu vientre con su respiración imagina esa respiración que lleva oxígeno tu sangre alimento imagínate como se filtra y se limpia en la placenta y llega a tu bebé con mucha luz alarga un poquito de exhalación para bajar un poquito más el ritmo cardíaco inhalando en 2 3 4 y exhalando en 2 3 4 5 inhalando 2 3 4 exhalando 2 3 4 5 inhalando otra vez en 4 en 5 exhala en 4 inhala y exhala en 5 bien vas a juntar los palmas sobre el corazón lo puedes hacer como el muera del rezo o puedes poner una palma arriba sobre la otra y coloca una intención relacionada a tu embarazo a tu bebé a como quieres a la luz intenta visualizar todo eso intenta verlo como un camino con mucha claridad pero desde donde comienza eso es lo que quieres encontrar en tu intención si quieres caminar ese camino con toda la felicidad con apertura con mucha paz con comunicación esa es nuestra intención de hoy bien vamos a juntar las palmas en el centro de la frente en el centro de la boca estamos buscando mucha congruencia para llevar la bebé en el centro del corazón y por último manos en tu vientre es como si le entregamos toda esa intención a nuestro bebé puede sonreír bien vamos a ir a la postura de los cuatro puntos entonces lleva tus piernas hacia atrás tus manos adelante yo me voy a girar para estar con la luz y puedes colocar siempre tu manta muy cerca de ti a mi me gusta ponerla bien sobre mis rodillas para protegerme y empezamos a hacer lo mismo vas a ubicar tu coxis en el último hueso de tu columna vertebral y es el que vas a mover lo último que vas a poner atención en el movimiento es en la cabeza entonces vas a llevar el coxis hacia arriba el pecho hacia arriba y luego al final la cabeza luego mueve el coxis solamente primero el coxis siente como la cabeza se mueve casi involuntariamente hasta donde lo permita tu bebé pero cae la cabeza hasta donde lo sientas bien empuja con las manos el piso y que tu cuello descanse tu mirada en bebé y una vez más el coxis primero muévelo hacia arriba fíjate como se refleja y es una cadenita de movimiento hasta la cabeza miras al cielo y siente que tu espalda se alarga lo tan profundo como necesites y exhala el coxis primero lo mueves sientes que la cabeza reacciona en movimiento hacia adentro mirando bebé te quedas aquí cuelga cabeza inhalando coxis otra vez va hacia arriba lo repetimos una vez más apunta al techo fuerte larga tu espalda empujas manos al suelo exhala coxis lo mueves hacia adentro y la cabeza reacciona mirada bebé exhala bien vas a apuntar dos rodillas ahí y vas a empezar a mover una pierna puede ser la izquierda o la derecha círculos puedes ir tan alto como te lo permita tu pancita puede ser muy bajito pero el chiste es que sientas que tu articulación de la cadena con la pierna empieza a mover y a lubricar inhalo y exhalo cambio la otra pierna respira inhala profundo y exhalo bien eso es inhalando vamos a llevar un poquito el pecho hacia adelante y exhalando tu cadera hacia atrás separa bien las rodillas que quepa bien tu panza rodillas se separan del piso y empiezas a estirar un poquito la cadera hacia arriba y flexiona las rodillas cadera abajo inhalo cadera arriba cabeza suelta exhalo cadera abajo y continúa tres veces más bien rodillas otra vez en el piso y vas a intentar poner la cadera justo al nivel de las rodillas para entrar a la postura del corazón y vas a bajar tu pecho al suelo frente al piso estira tus axilas tu torso y regresamos caminando hacia atrás bien vamos a colocar nuestras pompas sobre nuestros talones y vamos a dejar que los dedos de los pies estén hacia adentro y vas a sentir que se alisa aquí la planta de tus pies bien mientras haces eso te voy a mostrar uno de los masajes para acomodar a los bebés o para centrarnos es con un reboso en esta zona de la cadera justo en el sacro se pone se estira bien el reboso o la bufanda y tú vas a colocarte en esta posición o puedes estirar un poquito más tus brazos y tu pareja o tu acompañante sobre tu sacro le va a hacer así un poquito fuerte oprimiendo hacia abajo y le va a hacer así de un lado a otro de derecha a izquierda vas a sentir un alivio delicioso en esta zona de la espalda sería así y tú lo puedes hacer agarra tu cinturón y siente este movimiento siéntelo justo en el sacro siente que oprimes con el cinturón hacia abajo hazlo tú bien cuando se lo pides a tu pareja tiene que hacer como lo más rápido que pueda eso es y tú vas a sentir una especie de agitación cuando estés con las manos abajo y el bebé automáticamente se van a ir como al centro como si tú agarrabas unas semillas un papel con semillas y las haces así todas las semillitas se van a ir hacia el centro entonces hazlo ahora con el cinturón y ya que te quede muy claro bien vamos a llevar las manos en el piso y vas a empujar las cadenas hacia atrás esta postura para el parto es quizás la más importante o para la preparación del parto vas a llevar rodilla derecha atrás izquierda atrás esto lo tienes que hacer a partir del cuarto mes que que la bolsa de tu bebé ya esté bien pegada a tu utero que ya no haya riesgo de que baje una rodilla atrás inhala y otra exhala algunas podrán empezar a llevar sus manos hacia adelante si sientes que no te vas para atrás si sientes que te vas para atrás deja las manos en el piso una rodilla atrás y la otra adelante siente como la cadera empieza a tomar mucha flexibilidad bien inhalando empuja la cadera hacia arriba y separando bien los pies como los tienes agarra tus codos y suelta tu cabeza flexiona tus rodillas las piernas se estiren conforme se estiran conforme el cuerpo va cediendo conforme se calienta depende de la flexibilidad que tengas entonces son costuras que no es una forma en la que te diga estira las piernas no es un sentimiento una sensación la sensación ahora está en estirar la parte de atrás de tus piernas tus glúteos relajar tu espalda y estirar también tu espalda el tope de la cabeza hacia el piso agarrar con tus manos los muslos y estirar tus brazos bien esta es otra postura que es buena para practicar en el embarazo inclusive en el parto nada más que yo en mi parto no me puede parar hay algunas mujeres que en la labor de parto si están de pie yo estuve de rodillas todo el tiempo sentada y con muchos soportes entonces inhalando aquí vas a llevar tus manos hacia atrás los dedos de los pies lo empujas hacia enfrente y exhalando estiramos las manos hacia adelante las rodillas pueden seguir flexionadas depende de tu flexibilidad siente aquí tu espalda fuerte inhalas regresamos exhalando y subimos con las manos en el centro del corazón inhalo y aquí en el centro exhalo tu espalda tiene que estar muy fuerte tu cadera debe estar muy flexible y tus piernas también deben de estar bastante activas para cuando des la luz ya sea cesárea todo eso sirve también aunque decidas ir por cesárea bien inhalo tus brazos otra vez hacia atrás puedes flexionar un poquito tus rodillas y llevamos paralelo el torso hacia el piso si quieres ir estirando más tus piernas está bien pero aquí lo importante es estirar las manos fortalecer la espalda tres respiraciones presiona dedos de pies abajo manos atrás de la cadera inhalando subimos puede haber flexión en tus rodillas exhalando conecta el centro corazón las manos una respiración aquí regula tu respiración y una última vez inhalando manos hacia atrás exhalando el torso hacia enfrente y estiramos tres respiraciones brazos adelante siente aquí la espalda accionada los músculos de tu espalda todo eso que sientes ahorita lo vas a sentir más si decides el parto bien y flexiona tus rodillas y regresamos a malasana se llama esta postura o el squat también muy conocida rodilla derecha atrás y rodilla izquierda atrás vamos a hacer fluido este squat algunas lo pueden sentir muy bien y separar sus manos del piso esta postura es buenísima porque te elonga la espalda bien inhalas aquí y exhalando vamos a descansar un poquito rodillas en el piso y tu frente al suelo puedes seguir aquí en la postura del corazón caderas sobre rodillas o te puedes ir un poquito más hacia atrás para descansar más relajadamente las caderas hacia atrás bien inhalando vamos a tener la postura de los cuatro puntos y lleva la pierna derecha hacia enfrente la pierna derecha va a ir adelante y muy cerca de la orilla del mar pie derecho en la orilla del mar 90 grados el dibujo este si es un dibujo muy claro rodillas sobre el tobillo y vamos a dejar caer la cadera aquí hacia adelante y hacer un pequeño círculo con tu rodilla derecha respira aquí algunas más flexibles podrán bajar los dos codos hacia el suelo o te puedes quedar con las manos estiradas y solita flexionando los codos vas a sentir la profundidad de la postura bien inhalo aquí exhalo dos rodillas otra vez hacia el piso y caminamos a malasana o el squat tus pies siempre muy separados mucho espacio entre piernas siempre para beber y otra vez rodilla derecha atrás izquierda atrás algunas querrán estar más profundo en el squat bajando ambos talones y quizás poniendo tríceps adelante de rodillas empujar con los brazos las rodillas hacia atrás esta postura ya es muy profunda y es justo una de las que se ocupan más a la hora del parto mi hija nació yo estaba sentada en una postura muy parecida pero sentada en un banco especial se llama el banco maya puedes hacerlo también con movimiento y es un banco que te abre muy bien el piso pérdico el canal vaginal solamente concentrarte como un poco como si fuera un excusado que te sientas y la forma del banco y la piel del banco la tela pues hace que se abra tu canal vaginal y estás ahí muy relajado y echándole muchas ganitas bien rodillas en el piso descansamos corazón en el suelo inhalo y exhalo el que izquierdo adelante y volvemos a hacer 90 grados y un círculo con la rodilla pero deja que caiga la cadera hacia abajo todo el movimiento lo vas a marcar tu si quieres hacer movimientos un poquito más pronunciados o si te quieres quedar quieta y más bien poner hundirte más en la postura depende de cuanto te diga tu cuerpo que quiere que quiere aproximarse que quiere sentir bien inhalando centro y exhalando dos rodillas otra vez juntas esta vez vamos a caminar otra vez hacia atrás pasas por el squat inhalo exhalo subo cadera estiro piernas e inhalas manos hacia el cielo y exhalando centro bien vamos a hacer una una serie fluida separa tus piernas casi debe de haber una pierna tuya en medio de tus dos piernas bien y vamos a hacer el guerrero dos apuntando hacia adelante pierna derecha primero tres respiraciones lo puedes hacer con tus manos en bebé puedes hacer una en bebé una en el corazón y te enfocas en que se abran tus piernas dos muslos de las piernas quieren estar rotando hacia atrás bien dos palmas juntas en el centro de tu corazón inhalando estira piernas estira tus brazos hacia arriba y apunta tus dos pies hacia atrás y luego dos talones hacia adentro y bajamos en la postura de la diosa esta es súper bonita porque las mujeres embarazadas son el portal de la vida del cielo hacia la tierra entre más profundices aquí más calor y pues son dioses creadoras de vida sonríe manos al centro de tu corazón inhalo estiro piernas y brazos y exhalo guerrero dos lado izquierdo bien el talón de la pierna de atrás jala un poquito hacia atrás rodilla izquierda flexionada y seguimos puedes llevar tus manos hacia los muslos dirigiendo el movimiento de los muslos va hacia atrás generalmente cuando no estamos embarazadas queremos que este muslo gire hacia adentro pero también puedes hacer una acción de que gire hacia atrás por eso tus manos te pueden ayudar a dibujar el movimiento bien siente que el coxis lo jalas hacia abajo palmas juntas en el corazón estiro inhala los talones hacia el centro y exhala postura de la diosa y sonríe bien sientes piernas fuertes la energía de todo este centro de la columna hacia abajo bien sientes como existe esta energía en el canal vaginal que contiene obviamente bebé no ha nacido pero que tiene ese poder de enviar bebé hacia abajo de parir juntas palmas lo repetimos una vez más estiro pierna dos pierna derecha puedes quedarte en el mudra original del guerrero o puedes hacer este otro mudra con bebé dos manos también en tu vientre chin mudra es como mudra de la gran concentración cierras la energía concentrada cabeza en bebé mano cuerpo y muy enfocada este chin mudra en el centro es como concentrarte en la visualización parte frontal de la corteza cerebral inhalo dos palmas juntas estiro chin mudra centro postura de la luz la parte de la corteza cerebral es como si fuera la moderna en el cerebro y la parte de atrás la zona límbica es como si fuera la antigua porque acciones en la parte de atrás que son las más antiguas distintivas hambre seguridad también esa zona límbica cerebro reptiliano también y muchísimas acciones condiciones tareas nuevas que hemos aprendido mucho más desarrolladas memoria pensamiento complejo sueños están en la zona corazonadas premoniciones están en la zona frontal también del cerebro inhalo centro y exhalo hacia atrás por eso queremos visualizar en la zona frontal intuitivamente guerrero dos lado izquierdo y conectar con el sano intuición con bebé adelantarnos a a los hechos corazonadas cuando te adelantas sientes por adelantado pero con una visualización de como quieres que que tu día de alumbramiento suceda lo puedes ver desde ahora lo puedes proyectar desde ahora inhalando centro por eso es tan importante estira que te prepares mentalmente en conexión con tu corazón dos manos en el corazón y una mano bebé que te prepares desde ahora desde lo más temprano posible bien inhalo centro llevo dos manos hacia la cadera estiro las piernas y voy bajando despacito si necesito ir flexionando un poquito las rodillas lo puedo hacer bien y descansa con tus dos manos hacia abajo estirando piernas estirando espalda que no se vaya tan adelante el torso que descansa mi cabeza hacia abajo abrir abrir axilas y punta talón vamos cerrando punta talón punta talón y pasamos por nuestro último squat cada vez que puedas ve al squat antes de dormir si estás viendo la tele platicando con alguien ve al squat si estás mucho tiempo sentada ve al squat y descansa en el squat despacito te sientas eso es y nos vamos a recostar un ratito antes de terminar puedes recostarte recuerda un codo luego el otro tu cobija puede estar abajo de tu cadera y recoge tu cinturón colocamos el cinturón en el talón derecho bien sosteniendo la pierna estírala con el cinturón la pierna izquierda está flexionada el pie en el piso inhalo aquí y con la mano izquierda te sostienes la cadera izquierda vamos abriendo la pierna derecha hacia la lateral la pierna izquierda flexionada abre también y la idea es que no te caigas hacia el lado derecho y por eso te sostienes con la mano izquierda sobre la cadera y vas a desrelajarte hay diez respiraciones que no se te caiga tu cuerpo hacia el lado derecho por eso estás activa presionando con todo tu lado izquierdo hacia abajo para que no se caiga no se venza el peso el contrapeso lo haces con el lado izquierdo la pierna presiona abajo la mano también sobre la cadera y cinco respiraciones más bien inhalando centro ayúdate con el cinturón y exhalando estira la pierna izquierda bajas un poquito a la derecha bájala para no estorbar con bebé y solamente apunta tantito la pierna derecha hacia el lado izquierdo no cae totalmente cae bajando la pierna se hace buen espacio para bebé y lo que tienes que sentir es un estiramiento en el glúteo y en la espalda baja del lado derecho bien inhalando centro cambiamos flexionando rodilla derecha pie en contacto con el piso inhalo y exhalo vamos hacia el otro lado una forma muy buena de recuperar tu fuerza después del parto sobre todo en la zona de los abductores que es justo lo que estamos estirando abducir es como llevar hacia el centro y como con una succión entonces estos músculos de la pierna de los abductores que están abajo de las cingles hacen eso cierra las piernas y también hace que haya energía del piso pélvico hacia arriba por ahí trabajamos mucho el mula banda entonces después de parir yo no tenía más fuerza entre esos músculos y pues el vientre no tiene fuerza cuando estás embarazada se hace súper súper flexible no hay fuerza y una muy buena forma de recuperar ese tono muscular esa fuerza de abductores y de abdomen es obviamente con yoga y ejercicios hipopresivos pero también patinando con la carriola yo saqué a Elena a los dos meses me agarré de mi carriola que es una carriola pesada muy delgada con toda la protección y a patinar muy despacito y haces movimientos de abrir y cerrar las piernas con los patines te agarras siempre de la carriola siempre nunca la dejas y que tu esposo te ayude que esté allá al lado o un acompañante y les encantan los bebés pero nunca solté la carriola llegaba a la banquita me sentaba agarraba mi carriola y súper despacio súper despacio y vas despacito así cerrando piernas abriendo siente muy bien y nada siempre estiras pierna derecha te ayuda bastante bajas la pierna espacio bebé y ahora sí hacemos esta inclinación mantén aquí bien soltamos y llevamos nuestras dos plantas de los pies juntas respira tus manos pueden ir a beber o puedes agarrar tus codos y llevamos hacia atrás de la cabeza siente como tu cuerpo se estira se abre eres flexible te puedes quedar aquí o puedes pasar por la postura fetal ayudarte con tu mano sobre el piso para sentarte tienes esas dos opciones puedes buscar tu pared y poner el saco sobre la pared y toda tu columna en la pared y te voy platicando también puedes cerrar los ojos mientras estamos acostada que justo existe esta diferencia entre parto natural y parto vaginal el parto vaginal es cuando pasa el bebé por el canal vaginal y el parto natural es cuando no ocupamos ni anestesia ni inductores o lo que se ocupa para inducir digamos que es natural dejamos que el bebé nazca a la hora que quiere nacer y que nazca en el momento y cuanto tiempo le lleve nacer yo ocupé ayuda de inducción con acupuntura y si sirve porque mi fuente y mi hija se mi fuente rompió y mi hija nació 48 horas después de la de la inducción con acupuntura a mi si me sirvió pero lo importante del parto natural es que dejamos que el bebé llegue al término que quiere llegar es importante saber que un bebé de 41 semanas está perfectamente bien a un bebé de 40 semanas a un bebé de 39 semanas a un bebé de 38 semanas 41 semanas en muchos casos mientras toda tu revisión indique que todo está bien que no hay un ritmo cardíaco alto que no hay ningún sufrimiento fetal que tu placenta está bien que todo sigue bien un bebé de 41 semanas es absolutamente normal mi hija nació de 41 semanas eso es como un parto natural lo dejamos llevar a término no inducimos desde antes lo que pasa es que las que somos muy a favor de los partos naturales no nada más de los vaginales sino de los naturales es que no apresuramos el proceso del parto el hecho de que dejes que tu bebé nazca a la hora que quieren hacer porque es una decisión entre tu bebé y tu placenta tú digamos que estás ahí nada más para hacer el canal el portal pero fíjate que hermoso es dejar que tu bebé nazca cuando quieran hacer que la placenta también tome el control que tú sueltes y no apresurar a tu bebé no abrir antes no quitarle semanas muchos bebés nacen 39 38 semanas las mamás no llegaron a labor de parto no sintieron contracciones no tuvieron una ruptura de fuente y abren a bebé o inducen los partos y fíjate lo importante que es una semana de tu bebé adentro de tu diente tú lo puedes ver en todas estas aplicaciones que hay una semana es muchísimo en el tiempo fetal la segunda semana vas a ver el desarrollo de otras cosas en la tercera semana crecieron más los oídos el cerebro el sistema nervioso para otra semana tienes los pulmones mejor desarrollados entonces si tu bebé lo decide quedarse dos semanas una semana más es muchísimo es mucho para su desarrollo y es hermoso que le des ese permiso que le des tu vientre para eso si quizás ya estás súper incómoda quizás ya regreses muy mal pero pues no vas a estar embarazada toda la vida y esas semanas solo son una o dos semanas y va a pasar entonces el parto natural es cuando no inducimos cuando esperamos a que solita la placenta esté lista para darle la señal de todo el cuerpo que es trabajo de parto todo esto te lo digo mientras las revisiones con tu doctor o con tus parteras o con tus especialistas a la salud todo esté saliendo que está bien tampoco usamos anestesia en los partos naturales esto es muy personal creo que la decisión de la anestesia es muy personal porque todas tenemos un umbral de dolor diferente quizás algunas aguantan quizás algunas no sienten tanto quizás algunas sienten demasiado y no lo aguantan y es una cuestión personal pero solo piensa y solo se consciente que tienes tienes opciones tienes la opción de decidir que no haya anestesia porque la anestesia duerme cuando hay mucha anestesia duerme el trabajo de parto y ya no sientes obviamente las contracciones las contracciones se ven en un monitor en el caso en los hospitales y el doctor te dice ahí viene una contracción que tú ya no sientes y te dice puja pero tienes opción de sentir tienes la opción de sentir que sí vueles bueno a algunas escuelas le quitan la palabra dolor es una contracción le ponemos mejor la palabra contracción son muy fuertes e intensas pero tienen se dan la decisión y la opción de decir si las quiero sentir no quiero que se duerman porque yo quiero estar en control de mi parto sentirlas pujar y también la anestesia pues no llega a bebé entonces es súper diferente y lo vas a ver con Carlos González que es un doctor español un pediatra español que sí dice un nivel de anestesia de una cesárea por ejemplo si llega a bebé y por supuesto que tiene una diferencia en los estudios de reflejos que les hacen a los bebés cuando no tienen anestesia a cuando sí tienen anestesia y es lógico tienes la oportunidad de decidir si quieres que tu bebé salga sin anestesia con los reflejos más agudos hay algunos casos también que aplican solo muy poquita muy poquita anestesia esa también es una opción tuya y bueno hay algunos casos que la mujer dice quiero anestesia porque ya no puedo pero ya no se puede porque ya no lo pueden aplicar en un caso médico entonces bueno estas son las opciones y las diferencias entre un parto vaginal y un parto natural porque es tan bonito dejar a tu bebé llegar a término porque es tan importante que sientas las contracciones hay muchos tipos de contracciones que los veremos en otra sesión y obviamente saber que siempre puedes decidir y puedes decidir por ti por tu información por tu pareja y bueno muchas gracias por acompañarme vamos a terminar con unas respiraciones y vamos a cantar tres veces el mantra OM puedes poner tus manos sobre el vientre o una mano en bebé y otra en el corazón y vamos a vocalizar la vocalización hace que haya una vibración y es muy bonito que tu bebé la escuche y también cantamos para decirle a bebé que todo está bien mantra OM tres veces inhalo profundo OM OM INHALO OM 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 Namaste hasta la próxima V� OM OM AN tahu OM OM